Juan Osorio cierra las puertas para siempre a la actriz Bárbara Torres, por nominar a su hijo Emilio Osorio en la Casa de los Famosos, traicionándolo. El productor explotó contra Bárbara asegurando que jamás trabajará con ella de nuevo, por no ser digna de su confianza después de lo sucedido. Aunque entiende que es parte del juego del reality show, para Juan Osorio esto cruzó los límites ante la amistad de historia laboral que unía a su hijo con la actriz.